Ay, es riquísimo. Yo ya lo hice. Perdió la magia todo. Le tronzo. Yo puedo decir que es riquísimo. Ya lo dije. No te veo haciendo cada empanadita de eso. Chicos, tengamos en cuenta que el protagonista hoy de la salsa es el atún. El atún viene cocido. Yo lo como ahora que me va a empezar a quedar como sexo. Como serrín. No es la idea. Como se quiera una salsa lisa, homogénea y cremosa, lo piseo, lo proceso. No le doy más cocción. Yo lo que hoy quiero es que se note los pedacitos de atún. El atún se desmenuja fácilmente. O sea, si ustedes lo agarran lo quiero sostener, se empieza a desnudiar. ¿Sí? Entonces... Bueno, como cualquier pescado. Una carne es muy frágil. Bien. Entonces, la cocción va a ser muy breve. Voy a venir con crema. Crema. Le puse un chorrito de vino. Vino. El vino redujo... Voy quemando. El vino redujo el alcohol. Entonces, lo que hice fue incorporar la piscinaína. Profe, ¿se puede quemar la reducción de alcohol? Que te queda de vino, ¿sí, no? Sí. Si lo dejás, se quema. Se evapora todo. No, no, pero se quema. Puede quedar medio negrito, digamos. Si no tengo vino. No, no. Vino blanco lo tenemos. No, no. No, no. No, no. ¿Le puedo apagar? Sí. ¿Qué me decías, perdóname? Sí, se queda el vino ahí, un tiempo. Antes de que se llegue a evaporar todo. ¿Se puede llegar a quemar si ves que el color ya no es champagne y es medio oscuro, digamos? ¿Se quemó? No. ¿Sabes cuando se quema? Se empieza a pegar. A quedar pegado en la frantera. Como un líquido pegajoso. Sí. Después se evapora y no te queda nada. No. O sea, te queda pegado. Pero si queda oscurito no le pasa nada, digamos. No. No cambia sabor, nada. No, no. Si lo arrebataste, sí se puede quedar con un sabor amargo. No. Pero no por cocción. En general se evapora como cualquier líquido. No líquido. No, líquido. Ahí está. Bien. Tengo crema. El atún, además de ser un producto cocido, aunque yo lo voy a incorporar a mi salsa. Tiene mucho líquido. Salado. Salado. Entonces, cojo también con el perejil. El perejil le retiramos también los tallos. Y vamos a hacer un corte similar. La hoja es muy diferente. Vieron que la albahaca tiene una hoja plana, ¿sí? Lo que voy a hacer es juntar un montoncito. Lo que me entre en la mano, no más. No voy a tener una mata de verde. Un montoncito, entonces. Ahí hierve el agua, ¿no? Que le echaste. Y voy a venir con el mismo corte. No, lo voy a poner al borde. Se hace más rápido. Sí, sí. No me va a quedar una juliana porque la hoja es muy diferente, ¿sí? Pero la idea del corte es el mismo. Una chifonazo. Una chifonazo. Chifonazo. La chifonazo, agarramos la chifonazo, ¿eh? ¿Cómo? Quiere agarrar la chifonazo. ¿Qué? Por favor. Otra cosa es tener en cuenta para cuando cocinen la pasta, chicos. Si ustedes van a bajar las dos patas al mismo tiempo, tengan en cuenta que las mesalunas tienen dos masas, ¿sí? Una masa, masa con masa donde pego. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, el capelletti, masa con masa, y después cuando... Y este movimiento, el autoabrazo. Sí, cuatro. Tienen cuatro. Entonces, va a tardar un poquitito más, o si no, nos va a quedar crudo. Tengamos en cuenta eso. Bien. Voy a venir ahí. Atún. En aceite. Digamos en cuenta que el atún que viene en aceite es más concentrado a nivel sal. ¿A quién se le ocurre por qué? Chicos, ¿por qué se les ocurre que el atún en aceite es más concentrado que el sal? Porque el aceite es más concentrado. Porque la sal en el agua se diluye. Entonces, va a quedar una parte de la sal en el agua y otra en el producto. En el aceite, no. Se concentra. Si vos contás sal y aceite. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Me conformo a contar. Como nosotros ahora. Después de que la traicionaste. Termina entonces. ¿Vos decías de aceite y yo de sal o viceversa? Que te saboriste. Si, con la misma salsa. En la receta creo que tiene un queso. Yo le voy a poner un poquitito de sal. El queso se lo pone el con el sal, ¿sí? Sonido de sal.